Hasta luego, hasta luego. Qué suerte que se lo ganó Rosa, por favor, 1200 dólares. Bueno, ahí lo tenemos. Él canta, actúa, seduce. Lo amamos con todo nuestro corazón al señor Carlos Mata. Mirando a los ojos, dime lo que ves. Con tus manos en las minas, déjate creer. No llamo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no rechaces lo que siento, déjate tocar. No conoces, mis motivos, y eso es la duda. Ponme a prueba, ven conmigo, dame la oportunidad. Ponme a prueba, ven conmigo, dame la oportunidad. Ponme a prueba, ven conmigo, dame la oportunidad. Despertaré mis fantasías dormidas. Como te quiero, te quiero, mujer. Entre tus brazos quiero amanecer. Ponme a prueba, ven conmigo. Penang a prueba, ven conmigo, dame la oportunidad. Ponme a prueba, ven conmigo. Ponme a prueba, ven conmigo. Ponme a prueba, ven conmigo. No conoces mis motivos, y eso es madura. Hoy me aprueba, ven conmigo, dame la oportunidad, porque te quiero, te quiero mujer, estrenaría de nuevo mi vida, porque te quiero, te quiero mujer. En tus brazos quiero amarme, y solo amarte, y solo amarte, y solo amarte, y solo amarte, y solo amarte.